Por la vía de las leyes habilitantes, procurar que se promulgara, y en efecto se promulgó en diciembre de 2001, una ley de tierra que le daba a la masa campesina la oportunidad de adquirir propiedad, consumar el derecho humano a la tierra para producir. Particularmente recuerdo el 10 de diciembre del año 2001, Fede Cámara decretó un paro patronal, no sé si tiene memoria de ello, que no tuvo éxito, pero ellos mostraron ya los dientes de hacia dónde iban. Por supuesto, enero, febrero, marzo del año 2002 fue terrible, porque ya fue la política insurreccional en las calles, han pasado casi 15 años, pero era inminente que en Venezuela iba a ocurrir un baño de sangre, que iba a ocurrir una circunstancia de este tipo, todo porque Estados Unidos también aceleraba. Recordemos que estaba Bush del presidente Aznar en España, se preanunciaba la guerra de Irak, la invasión a Irak, que se detiene esperando el derrocamiento de Chávez. No sé si tú recuerdas que derrocado Chávez, los únicos embajadores que fueron prácticamente a arrastrarse al dictador Carmona fue el embajador Shapiro, el embajador de los Estados Unidos de América, y Biturro, el embajador de España. ¿Qué discutían? Había personeros de la oposición que formaban parte de la Asamblea Nacional. ¿Cuál era el clima que se vivía a nivel del Parlamento de Venezuela? Mira, de mucha tensión, un clima de muchísima tensión, de mucha confrontación verbal que anunciaba un choque. Parece mentira, pero ese golpe del 11 de abril era a voces. Se anunciaba de que iba a haber una intentona militar contra el presidente. Y yo siento que el movimiento popular, las instituciones democráticas del Estado, tal vez subestimaron esas voces criminales. Se pensó que tal vez la fortaleza del liderazgo de Chávez, oye, los programas sociales que estaban en marcha, la unidad cívico-militar, podía ser un muro de contención, pero recordemos que estaba la gente del petróleo conspirando en PDVSA. No teníamos la nueva PDVSA. Y entonces, yo no sé si tú recuerdas que entre enero, febrero y marzo, y abril, por supuesto, se dio el llamado goteo militar. Salía un coronel diciendo que ya el país no se sostenía, que había que tumbar a Chávez. Luego salía un capitán, luego salía un teniente coronel. Luego, o sea, y eso fue calentando, digamos, a la opinión pública con una especie de imaginario de que efectivamente había que salir de Chávez. Ese día 11 de abril, cerca del Palacio Miraflores, como unas nueve o diez personas, si tú ves la prensa del otro día, incluyendo el Nacional, tú ves una nota que dice La mayoría o casi todos los manifestantes que fueron acribiados a tiros pertenecían al sector gubernamental. Estaban vinculados al presidente Chávez. O sea, lo reconoce la propia prensa, vamos a decirlo así, opositora de la época. ¿Qué decía el presidente en ese momento? Mira, él en ese momento en que nosotros hablamos con él, varios diputados, ministros, estaba sumamente tranquilo, la calma. Chávez tenía una característica. Él pudiera ser, digamos, como pudimos verlo muchas veces en los mitines o en la vida pública, una persona intensa, apasionada. Pero en los momentos como estos, él mantenía una calma tremenda. Y él estaba monitoreando lo que pasaba, hablando por teléfono con los comandantes, enterándose de que parte del alto mando ya lo había traicionado. ¿No? Entonces, eran momentos muy críticos, yo diría, esas horas de la noche, del 11 de abril, que apuntaban ya, sinceramente apuntaban a un derrocamiento. El presidente Nicolás en aquel momento diputado me dice, vamos a tener que irnos a una casa, ver lo que pasa, buscar nuevas orientaciones, pero ya aquí las circunstancias se van a agravar en medio ya de un golpe de estado totalmente en manos del fascín. Fueron momentos muy tensos y yo diría, sinceramente, que marcaron un hito, pues, en todo lo que pudiera llamarse testimonio de la época. ¡Has perdido! ¡No, no, 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 no! Tarek Williams va a bajar y va a ser trasladado a las patrullas de la policía del Ateyo. Vamos a tratar de conversar con él para que le explique la más. ¿Qué siente Tarek Williams cuando ve eso? Antes de contarnos qué era lo que estaba sucediendo allí, quiénes eran esas personas, ¿qué hay en el corazón de Tarek Williams? Fíjate que hay dos escenas ahí, ¿no? La primera del grupo de, yo diría, de civiles desalmados, desalmados, llenos de odio, de venganza, de... Gritando asesinos. De revancho. El audio, importante decirlo, es el audio original, respetamos el audio original... Correcto. ...de un canal de televisión privado. Todo eso que ustedes oyeron era lo que decían cuando estaban sacando la presidencia. Esto es como una impronta, ¿no? Yo creo que esa fue de las primeras veces en que en Venezuela se, dentro de los laboratorios de amedrentamiento, de terror, de guerra sucia, de psicoterror, de ablandamiento de la gran masa, de la gran mayoría, producto del terrorismo psicológico, se utilizó esa técnica con la detención nuestra. Fue un video casero originalmente, filmado, una cámara no profesional, que pareciera que todo estuviera coordinado porque previo a eso, en los canales privados salieron imágenes de un personaje, de un tipo diciendo, nombrándome a mí, Taregui Lassá, tú vas a ser detenido, ¿dónde están los derechos humanos, maldita rata? Y a los minutos ocurrió el evento donde no este asedio, este asedio arrancó después que te comentaba que bloquean la calle y eso, bloquean la calle y empieza a venir la turba. Usted que vivió esa Venezuela pre-11 de abril, siendo decano del presidente Chávez, y que vio cómo se fue gestando un golpe de Estado contra el presidente, de a poco a poco, pregunto, ¿encuentra alguna similitud con la Venezuela actual? Bueno, acuérdate que en esa época, aún cuando hubo el golpe de Estado, no lograron el objetivo final, que era salir el presidente Chávez en su momento. Fue un trabajo que fue lento, fue un trabajo de, digamos, de hormiguita, que cuando se ejecutó, pues, nos dimos cuenta que había un general, un almirante en la empresa pública, privada principalmente, y bueno, que se quisieron, pues, o dieron este completado que no tuvo éxito. Bueno, todo este tiempo después, yo creo que quedó allí esa espinita, de que no lograron los objetivos, y bueno, y prácticamente el presidente Nicolás Maduro, desde que es presidente de la República, pues, ellos nuevamente han dado ese empuje, han dado ese paso de un golpe de Estado prácticamente, y de querer salir el presidente de la República. Este pueblo definitivamente maduró, porque vivió los acontecimientos del 2002, en ese momento, y bueno, hoy día el pueblo no se engaña así tan fácilmente. Y cuando digo pueblo, también hablo de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es totalmente diferente, una Fuerza Armada más íntegra con el pueblo. Esa unión civil-militar, bueno, que cada día se fortalece más. Yo creo que, a mi modo de ver, es todavía difícil, difícil que esta oposición, de verdad, pueden seguir, pueden seguir con su ideal, pueden seguir con su trabajo, lo que tengan planificado, pero yo creo que no van a lograrlo este. ¡Gracias!